Lo más importante es ganar, el viernes tenemos que salir a ganar, que es lo que vamos a buscar. El equipo se encuentra bastante confiado y seguro de que vamos a sacar el resultado positivo el viernes con nuestra gente. Más que obligación, siempre que estamos jugando en casa vamos a salir a ganar, a proponer y a meter los goles, que es lo que nos ha faltado, ganar. No, pues agradecerle también la confianza que me ha dado el profe Robert porque eso es lo más importante para un jugador, que le den confianza y minutos en el campo. Yo me siento muy tranquilo y confiado de lo que he hecho porque voy poco a poco y mejorando cada día para marcar la diferencia que es lo que quiero hacer con este equipo. Mucha intensidad, calidad y goles es lo que vamos a demostrar el viernes y el triunfo. Pues que por favor vayan al estadio, que con ustedes somos más intensos en la cancha, si ustedes alientan pues se siente y sobre todo vamos a salir más al frente y a meter los goles. Pero con su apoyo que nos caracteriza el corazón que hemos imprimido en la cancha y que somos una familia. Gracias Rodolfo. Gracias.